y una escuela primaria regular, tiene más que ver con el derecho humano de las personas a ser atendidas en relación a las particularidades o características que tienen como personas. Independientemente de si es una escuela especial o es una escuela regular, creo que todas esas personitas, como derecho humano, debemos atenderlas y debemos propiciar las condiciones que les apoyen o favorezcan. Por tal motivo, estoy a favor de la aprobación de esta iniciativa tal y cual se ha dado lectura. Gracias.